cómo estamos mi gente espero que estén de lo mejor excelente bueno en este caso les traigo un nuevo vídeo de cómo hacer tu propia ropa perdón que me trajo la lengua cómo hacer tu propia ropa y instalarla también en el juego para eso necesitaremos tres programas el text de tool el archiver que es gratis en la prehistora o cualquier explorador de archivos que ustedes tengan también sirve y también necesitaremos un arch o sea un un editor en este caso les traigo un editor que es súper fácil de manejar y y la verdad es que queda muy bien entonces sin nada más que decir también se me olvida no olviden dejar su like y suscribirse comentar cualquier duda que tengan y se los estaré agradeciendo vale chicos si se suscriben y todo eso qué más sería bueno antes de comenzar el vídeo vamos a hacer la respectiva copia de seguridad nos metemos al archiver o explorador nos metemos en android en data y vamos a la carpeta de rockstar en files y en caso de que no tengan esas dos carpetas en mi canal hay un vídeo el vídeo anterior que éste hay un vídeo de cómo tenerlas o cómo sacarlas nos metemos a text de ver en player y copiamos player punto text lo metemos donde se quiera si quieren su culo llegó la hora de dormir y los niños se van a despedir yo lo meto en mi carpeta que ya cree lo copiamos y ya listo ese sería el primer paso ahora sí ya podemos proseguir con el siguiente paso bueno mi gente ya listo ya ha hecho la copia de seguridad lo siguiente que hay que hacer es ingresar a la aplicación txd tool abrimos la carpeta pero esperen antes de esto tienen que tener configurado el txd tool se van a tema de aplicación y le hunden ese a san andrés listo vamos a la carpeta nos aparecerá siempre en aquí en esos pocos archivos que nosotros tenemos nos vamos para android data seleccionamos la carpeta de roster en este caso la tengo por por aquí lo tengo listo nos metemos a files en text tv nos metemos a player y seleccionamos la palomita de player punto text seleccionamos vale y aquí nos aparecerán todos los archivos las texturas del juego así que seleccionaremos alguna camisa que nosotros queramos en este caso yo ya ya la tengo escogida bueno vamos a seleccionar esta bueno en este caso bueno como le dije diciendo una vez aquí ya pueden seleccionar la ropa que les guste más esta 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 bacana por ejemplo y pues si yo la quiero solamente la selecciono osea le hundo vale le hundo cual era esta si tu cedo le hundo y le hundo de acá arriba a la derecha le hundo descargar pbr seleccionan una carpeta que tengan o la guardan donde quieran yo en este caso creo una carpeta de acuerdo y no se olviden mi gente no se olviden de esos números que aparecen debajo de la información de textura 256 x 256 tenganlo en cuenta porque ahora los vamos a necesitar vale listo hecho esto nos cerramos esto y vamos a ingresar a la aplicación bueno una vez acá dentro de la aplicación nos vamos a mi galería y como les dije anteriormente los números que les dije antes eran para esto 256 x 256 le hundimos arriba importar foto y como ven aquí ya tengo seleccionada vale entonces aquí cancelar y vamos a hacer esto rápidamente vale entonces lo voy a poner en cámara rápida para que ustedes no así coman todo lo que voy a hacer vale listo gracias Vieron, ya lo terminé, es algo muy simple la verdad No me esforcé mucho, ahora listo, de hecho esto vamos a Hundirla aquí, abajo a la derecha Guardar como PNG transparente Cerramos la aplicación Bueno, una vez ya hemos finalizado nuestra edición Lo que hay que proceder, eso es lo más importante que hay que hacer para que funcione su skin Vamos al archiver, como se acuerdan yo les dije Que yo guardé la imagen que saqué, que exporté La metí en mi carpeta, entonces esta imagen vamos a renombrarla Y vamos a copiar el nombre que tiene después, o sea antes del punto PNG, vale Esto lo copiamos Y vamos a la carpeta donde está guardada nuestra imagen En pictures, la que editamos Entonces la renombramos y le colocamos el nombre que tenía la otra Listo, hecho esto, eso es lo más importante, hecho esto Ahora si ya podemos salirnos Ingresamos al TXT Tool Abrimos Y seleccionamos como ya les dije En la carpeta Player TXT Seleccionamos Y aquí es donde vamos a Yo borro esto, listo De acuerdo Aquí es donde vamos a pegar la imagen, vale Otra vez, de acuerdo Imágenes Ah, mierda Bueno De acuerdo Y imágenes Le damos en Width Alpha Y aquí, como ven Aquí ya está la imagen guardada La encuentran en pictures Aquí siempre va a estar la imagen de EviSpine La seleccionamos Le damos la palomita Exagerar O extraer O no sé qué les digo a ustedes Pero siempre creo que es la segunda De acuerdo Y de acuerdo Vale Una vez hecho esto ya podemos ingresar al juego Voy a ingresar al juego para comprobar Que todo ande bien Bueno Aquí ya estamos ingresando al juego Está acá Listo Estamos ingresando Voy a eliminar esta mierda Esperemos que cargue Listo Ya estamos en el juego Y ahora vamos Uy, maldita lluvia Esperen Quita la lluvia Bueno, listo La lluvia ya se fue La lluvia de mierda ya se fue Ahora vamos a Ver si funciona Maldita sea Cállate ¿Quién habló? Ah, esos perros Vamos a camiones por acá Donde no hayan perros Listo Vamos acá Creo que la que Edite fue Dier Sánchez Creo Vamos a ver Exacto Aquí está Como ven Ya tenemos Espérenme Quité el paracaídas Ahí está Miren nomás Esa cosita Y aquí como ves Como vemos Tenemos a Lucas Del lado derecho De nuestro pecho Te quedó un poquito No sé Un poquito rarito Pero bueno Aquí como ven ya tenemos Nuestro Nuestra ropita Ya pueden editar Sus camisas Sus pantalones Sus zapatos Sus gafas Sus máscaras Entonces creo que ya Eso sería todo Por el día de hoy Espero que Le haya servido Y que tengan Un bonito día Agacha Tengo No No Şue